¡Vamos allá, Loco! ¡Soy chicos de Madrid! ¡Vamos a ver esto! ¡Un buen alasco! ¡Vamos allá, Loco! ¡Vamos, hermano! ¡And baby, just keep it coming! ¡No one has a bad for me! ¡Just let it go! ¡I'll never let you come! ¡I'll be on the way! ¡I hope it's good! ¡A ver, tío! ¡Un buen alasco! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Marlenas! ¡Mirada, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Uuuh! ¡Gracias por ver el video!